que levante la mano el que no sabía que el tema de Elon Musk y Twitter iba a terminar en lo que estamos viendo ahora mismo, pues si vas a una piedra y no sabes lo que está pasando te cuento Elon Musk prácticamente anunció que ya no quiere hacer la compra de Twitter, alega que Twitter no le ofreció la información necesaria para valorar si la cantidad de usuarios que tiene la plataforma vale el dinero que él intenta pagar o intentaba pagar y sobre esto hay un montón de información, hay un montón de debate, yo tengo una opinión muy formada que va muy a juego con un artículo que se publicó en elmundo.es y que yo voy a traer aquí porque básicamente explica exactamente lo que yo podría explicarle pero muchísimo mejor, entonces básicamente y no voy a leer el artículo completo pero si una gran parte lo que anunció Musk ayer era que se retira de la operación alegando que Twitter no le ha dado la información necesaria sobre el número de cuentas falsas y automatizadas, los bots que hay en la plataforma es una excusa absurda, dice el artículo, por dos razones una, Musk al firmar la compra el 14 de abril renunció explícitamente a realizar una due diligence es decir, a examinar las cuentas y las operaciones de la compañía que iba a comprar es como si una persona firma el contrato de vivienda de un piso sin haber mirado las cañerías e instalación eléctrica y aquí hay que ver las cosas desde todos los puntos de vista posibles ¿por qué Musk se negó a o renunció a obtener esta información? ¿qué le costaba a él saber realmente los datos que tenía en la plataforma en el momento en que él pasó a ser el posible comprador? recordemos que cuando Musk, que lo primero que hizo fue comprar las acciones de Twitter pasó a ser el mayor inversionista de Twitter a él le ofrecieron estar en la mesa directiva y él dijo que no ¿por qué él dijo que no? bueno, porque sencillamente si él pertenecía a la mesa directiva él no podía hacer nada que atentara contra la plataforma es decir, él no podía emitir ningún criterio negativo él no podía emitir ningún tweet criticando a la plataforma él no podía hacer nada que atentara contra las ganancias contra la bolsa contra todo lo que tenga que ver con Twitter él dijo que no y después unos días después nos enteramos que realmente lo que estaba planeando él era hacer una compra hostil cosa que no podría hacer si pertenecía a la mesa directiva entonces todo lo que pasa con este personaje tiene un porqué no es al azar y hay que ver porque ahora seguiré con el artículo pero hay que ver porque esto puede ser investigado debido a que no sería raro que él estuviera abusando de la influencia que sabe que tiene para manipular el mercado ¿ok? seguimos con el artículo el segundo motivo es que Twitter sí le ha dado a Musk esa información es más la empresa del pájaro azul le entregó al máximo directivo de Tesla lo que se conoce como la manguera Firehouse que es una enorme base de datos sobre los posts en la red social y encima se le ha dado gratis pese a que el teórico comprador no tenía legalmente derecho a ello la razón Musk en un tremendo error de cálculo había ofrecido un sobreprecio por Twitter de 50% los accionistas de la red social estaban así ansiosos por vender a ver ya esto lo comenté en otros videos en otro episodio no me acuerdo si fue en un podcast si fue en un video no sé no me acuerdo el punto es que si tú eres Elon Musk y tú tienes supuestamente millones es el hombre más rico del mundo no porque tenga ese dinero en cash no es porque lo tenga en una cuenta de banco sino porque lo tiene invertido en acciones y tú vas a hacer una compra como esta yo creo que si tú eres tan inteligente si tú no tienes ningún motivo de manipulación por detrás lo primero que tú vas a hacer es investigar la empresa es ver las estadísticas es ver la información y si te la están dando gratis sin derecho a ello lo mínimo que puedes hacer es antes de firmar nada antes de hablar de una compra pues revisar todo eso ahora no puedes decir de que no que yo pensé que los usuarios porque no sabía que los bots porque no tú no puedes decir eso ahora cuando a ti la información te la dieron y tú la rechazaste directamente tú no puedes decir eso ahora cuando te dieron una base de datos de la red social y tú no la revisaste entonces todo esto todo esto son excusas absurdas para zafarse de un problema de una cosa que yo en su momento dije que era un error enorme era simplemente él poniendo su ego a funcionar quizás había fumado un pito de marihuana yo no sé y entonces para probar fuerza para demostrar que él sí podía pues hizo esta tontería cuando sabemos que Twitter no es una empresa que le fuese a devolver esos 44 mil millones de dólares que él iba a pagar por la empresa eso lo sabemos todos pero además aprovechó todo el boom ahora del movimiento de derecha norteamericana voy a hablar de la norteamericana no voy a hablar de otras derechas para todo el tema de libertad de expresión y la censura y Twitter y todo el mundo oh Dios mío Elon Musk va a salvar Twitter Elon Musk va a salvar la democracia libertad de expresión por favor por favor no seamos tan ingenuos ese tipo Elon Musk es el primero que cuando lo critican censura ese tipo fue el primero que despidió a unos trabajadores que hicieron una carta abierta criticando su gestión criticando lo que él hacía de qué censura estamos hablando pero además ya lo dije también y lo vuelvo a repetir Twitter no censura eso es un error Twitter no censura tú puedes entrar a Twitter ahora y poner un tweet no sé sobre qué sé yo la palabra N en decir negro que no se puede decir pero bueno qué sé yo cualquier palabra esa por ahí que sabemos que está medio que prohibida ahora o prohibida tú lo puedes llegar y lo puedes poner ahora ese tweet se va a publicar y va a estar ahí hasta que venga alguien se ofenda con el tweet y lo reporte ahí cuando el tweet se reporte es que Twitter toma acción vamos a estar aquí Twitter no tiene ningún algoritmo no tiene nada de momento que esté vigilando lo que tú publicas y según lo que tú publicas censura ¿no? pero aparte aunque lo hiciera censura hay en todas partes y pongo el ejemplo más simple y más paradójico del mundo la red social de Donald Trump True Social que supuestamente es la red social para decir las verdades sin embargo hay ciertas cosas que tú no puedes poner ahí porque no te publican el post directamente y lo sé en primera persona nadie me va a hacer el cuento no mentira no lo sé yo por primera persona yo lo he probado vas a poner ciertas cosas y no te lo publican automáticamente entonces todo el mundo censura y bajo este discurso de la libertad y bla 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 ahí tenían un montón de gente ¡ay sí! Elon Musk va a comprar Twitter en fin en fin esto se veía venir Twitter evidentemente va a tomar acciones legales con todo esto como es lógico y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa porque supuestamente si el contrato se rompía por una o dos partes había que pagar creo que eran mil millones de dólares o algo por el estilo y creo que Twitter tiene aquí las de ganar digo creo porque la justicia norteamericana está un poquito de aquella manera y cualquier cosa puede ser pero la razón es tan simple como que él se dio cuenta que lo que había hecho era una estupidez y en el proceso ha afectado no solamente a Twitter que está bajando su valor en bolsa con esta noticia sino que afectó también a Tesla cuando en parte venió muchas de las acciones la acción de Tesla cayó pero a niveles por favor o sea un escándalo y todo ha sido por su inmadurez por su yo no sé no sé porque este señor es una especie de troll una especie de yo no sé qué pero ojo ojo y lo digo sinceramente no crean nunca que sea troleo o no sea troleo o lo que sea que él hace las cosas sin querer que él hace las cosas sin saber no este tipo sabe lo que está haciendo y ahora hay que ver lo que va a pasar con esto y ahora hay que ver si las autoridades pertinentes toman acción en esta historia hasta un próximo video chao 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 Gracias por ver el video